Cuando quieren bailar rocuras de amor, levante la mano. Con esa canción lo vamos. Maestro Marvin y el gran Ronald Kuzinga. Para la gente de San Juan de Lekupis, eso. Lo vamos. Para la gente de Chugur. Ahí está la gente de Goyunde, la gente de Lajas. Y Angodén. La gente de San Gache. Saludos, la gente de San Gache. Son a maestro para Disco Tienda Miguelito. Esto es Los Exitos Mágicos. Báilalo, Chiclayo. Para mi gente de San Gana. Vamos los alegres. Báilalo, no. Vamos, los tríos. Vamos, los tríos arriba. ¡Exactamos! 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 Y que venga la llapita para toda la gente linda. Saludos para Ingrid Soledad Núñez. Contalbo de Miracosta. Paulita mío. Eso mancha. Ah, suyo. Una vez más, suena maestro. Los Exitos en vivo para ti. Claro. ¡Báilalo! ¡Aquí. ¡Aquí, etcétera! Ven, qué pasa mi Amionita. ¡Vamos! ¡Aquí, etcétera! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Oye, Chocín y Cava! ¡Con Villa Guerrero Culkin! ¡Vamos, Eben! ¡Sinquete de Zangache! Nos vamos felices de haber compartido con ustedes Gracias a Radio Colonial Anoche estuvimos en Cajamareca Hoy, por hora de la tarde, estuvimos en Chepec Con ustedes, en horas de la noche De aquí nos vamos a Moyobamba Luego nos esperan Naranjos, Nueva Cajamareca Y Soritor, nuestra gira por las selvas peruanas Sábado 18, estamos en los carnavales En el día central de Cajamareca El domingo 19, estamos en Celentín El martes 21, nos espera Pedro Ruiz Bongará, Amazonas Próximo retorno A Chiclayo, el domingo 16 de abril Aquí mismo, en este hermoso recinto Confirmado, domingo 16 de abril Volvemos aquí, al campo ferial de Ganaderos Lampalléca Nos vamos Gracias promotora Florcita Gracias Radio Colonial Y gracias a ustedes amigos Y ahora Locuras y amor El éxito ¡Vamos a Polulo! Y la mano se arriba ¡Ey! ¡La mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La vaina se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero qué bonito! ¡Verdadlo! ¡Qué cero muy rico! ¡Ay no lo hago, Pedro Ruiz! El pueblo ladrillo se quiere realizar en mi habitación Y entregamos lo más puro que en último amanecer Locura se fue cariño, en el cielo se grabó El viento se marchó en el hombre recordando el sabor Locura se fue cariño, en el cielo se grabó Me sigo como a la luna, en su nombre amo yo No puedo yo borrar las huellas de vacío Me llama mi vida, locura de su amor No puedo yo borrar las huellas de vacío Me llama mi vida, locura de su amor Por las rutas de Amazonas Pedro Ruiz Bolgarán Marta el 21 Vive el carnaval ayer en Bolgarán Pedro Ruiz Con la familia Guerrero Kulti Allá vamos Querido Espéranos Fernando, espéranos Gracias al ciclario lo queremos Levanten las manos todos arriba Y las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y las piernas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Locura de amor, de amor! ¡Los puros! 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 No puedo ir yo borrar, no puedo ir yo pasivo Que el alma vivirá, no puedo ir yo borrar Te recuerdo contento una vida en amor Y tus besos recuerda de mi corazón En el Chile yo renacé yo no sé vos Acarichó tu recuerdo en todo el vacío Te recuerdo contento una vida en amor Y tus besos recuerda de mi corazón En el Chile yo renacé yo no sé vos Acarichó tu recuerdo con la pasión Te recuerdo contento una vida en amor Y tus besos recuerda de mi corazón En el Chile yo renacé yo no sé vos Acarichó tu recuerdo con la pasión Te recuerdo contento una vida en amor Y tus besos recuerda de mi corazón En el Chile yo renacé yo no sé vos Acarichó tu recuerdo con la pasión Aleluya yo no sé vos Siempre eres Y los hoyos Y los hoyos Gracias a los toners ¡Gracias! 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 ¡Gracias!